Con la adquisición de patrullas en el municipio, a pesar de que es una gran ayuda para el fortalecimiento y apoyo a los ciudadanos, los elementos policíacos no son suficientes para cubrir todo el municipio, principalmente para las comunidades lejanas. Aurelio Tapia Dávila, presidente municipal de Tochimilco, en entrevista comentó que la meta en esta convocatoria es reclutar a más de 24 policías municipales. Actualmente en el municipio se cuentan con 20 aproximadamente, sin embargo, no todos cuentan con la certificación correspondiente, únicamente 8 de 20 son los que tienen los documentos en regla. Certificados tenemos 8, pero en total estamos contemplando que son como 20 policías, y si no nuestra meta es esa, llegar a unos 20, 24 policías. Le he dicho al director de seguridad que esté la convocatoria abierta, porque hay algunos que no les gusta el sueldo, el trabajo, entonces se retiran, entonces está la convocatoria abierta para contratar más elementos. A pesar de esta situación, aún falta conocer los próximos resultados, en los cuales se estiman que al menos 12 de ellos estén acreditados. Esto para poder tener un mayor control y que la población tenga mayor confianza, y así poder llevar seguridad a las comunidades lejanas. Y nos faltan otros resultados todavía por recoger, esperemos que tengamos al menos unos 12 policías ya acreditados. Estamos viendo la posibilidad que le vamos a... dependemos de las indicaciones que nos dé el C5, porque son patrullos que dicen policía municipal, y pues ahí no pueden estar como policías municipales, porque también ahí en las comunidades tienen su grupo de comandantes, como les llaman ahí en las comunidades, y pues son personas que no están acreditados, entonces ahorita con todo esto de la seguridad, un policía tiene que estar acreditado con los exámenes de control y confianza, la CUIP, entonces pues ahí en las comunidades no tenemos el personal adecuado para que anden manejando una patrulla municipal. Gracias.